¡Suscríbete al canal! ...y pensar que tu nombre va a estar en esa lista, ¿no? Entonces, bueno, asumo el premio, como digo, con mucha alegría, pero también con la responsabilidad de entender lo que significa. El reconocimiento inmenso que el premio que hoy recibimos significa nos da fuerzas para continuar trabajando sin tregua. Confiamos en que gracias a su trascendencia seremos más visibles y transmitiremos a muchas más personas lo que hacemos. Nuestra ilusión, nuestra dedicación y nuestra esperanza. Nuestra generación es mucho más de lo que nos repiten cada mañana. Somos impacientes, amantes del cambio, idealistas, no tenemos miedo a jugar fuera de casa, preparados para cambiar las cosas. Escuchamos a menudo que el futuro está en manos de los jóvenes y nos gustaría añadir que lo que está en manos de todos nosotros es el presente. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.